Segunda captura señores, con la bendición de Dios, vamos, vamos. Bueno, por aquí están los cevichitos ya, por aquí le hemos puesto la hierbita, la que no hace daño. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Bien! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Esa! ¡Bien! ¡Esa, papá! ¡Bori, era el salado, ¿sabés? Captura, captura, señores, captura, captura del dorado. ¡Vamos, amigos, andan bien, acetada! Se está entrenando en coger un dorado. Y compañeros de la pesca con Luisín, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Estamos a punto de salir a una nueva aventura de pesca desde el bonito puerto de la ciudad de Manta. Hoy vamos a ver si son exactamente las 5 con 30 minutos. Ya nos vamos a dirigir al punto. Chacho, captura, captura. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, juegalo, juegalo, que hay tanto. Está que salto, el motor ahora, mirá. Mira. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! si gustavo ven la lanza y se va otra vez no le de chance a las penas bien enganche y no se pone bravo Lía, Lía, Lía Gustavo Lía, Lía Gustavo Lía El 하는 lojé Cuidado Lí are gay ten a los lágrimas pulí Cuidado, muchachos Cuidado el colazo Tíresele encima, tíresele encima Tíresele encima La pelea del Dorado ¡Eeeeh! ¡Belleza! ¡Belleza, mayonesa! ¡Bori, era el salado! ¡Qué hueva! Se llevaron el alzuelo Pero no está el señor El señor nos arribaron Sí, sí, sí Ya está A ver Mira, a ver A ver ¡Ay! ¡Mira! ¡Plástico! ¡Fuego a jugo! Se rompió Ahí está Vamos a ver Sí, un Dorado grande Sí Vamos a ver cómo lo mata Vamos a hacer unas buenas capturas La primera captura de la mañana Estamos con Gustavo Julio 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 Juan Serrano Dóxila Gomez y mi pan de alле También Carlos ¿Dambián Arcentales? Ahí estamos Qué vaina Bienvenida, bienvenida latas del guajú Bueno, juegue el guajú ustedes Como quiera El guajú bueno Segunda captura señores Segunda captura Vamos Vamos Se nos han ido dos Se nos han ido dos Vamos Vamos Igual Vamos Tacia Tranquil Señores. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No le dejes escapar, señores. Segundo Dorado, señores. Segundo Dorado. Segundo Dorado, señores. Belleza, papá, belleza. Ahí ya no se va, pues ya está aquí arriba no se va, ¿no? Captura, captura, señores. Captura. Captura del Dorado. Vamos, amigos, andan bien, se está. Se está entrenando en coger un Dorado. Estamos empezando también con uno. Siento la cañita arriba. Vamos, vamos, vamos. Pero ya está cansado, ya está cansado. Ya está cansado, ya está cansado. Vamos, vamos. El gancho, el gancho, el gancho. Ahí está. Ya tengo el gancho, mira. Bien, gran ojito, bien, gran ojito. Ya, ya. Ahí viene el Dorado, 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 señores. Un doradito chiquito. Un doradito chiquito. Ya, de una. Arriba. Ahí. Golpeelo. Esa es. Ese man, ah, cambio de colores. Ese es blanco. Esa es hembra. Esa es la grabación. Yo estoy por acá. Ese es el atleta. Ese es el atleta. Ese es el atleta. Bueno, díganme. Bueno, díganme, bueno. Que salta. ¿Dale, capitán, que nada? Díganme. Dale, dale. Qué pescada, pescada, pescada. Gustavo, pescada. Suave nomás, vea, suave nomás. Suave nomás. Puede ser colorado, loco. Puede ser pescado gran uco. Como tú, esos tú, quísimo. No sinto como pescado. ahí viene despacio despacio no lo jales no lo jales no lo jales eso ahí sí ahí sí bien belleza toma belleza déjame limpiar la cámara déjame limpiar la cámara ahí está bien limpiar la cámara qué belleza míralo eso belleza mayonesa horrenda captura loco y tú pensabas subirlo así arrancabas el nylon sí arrancabas el nylon si vos te tienes si quieres tienes sus 10 libros ese pescado belleza mayonesa con más captura regresa eso 1 1 y compañeros de la pesca con Luisín ya estamos ¿qué? déjame 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 capitán vea belleza mayonesa yo tenía rato cuando comía camotillo frito ay capitán bueno bueno ahí están los muchachos pescando está Damián está Julio Gustavo Gustavito bueno por aquí están los cevichitos ya por aquí le hemos puesto la hierbita la que no hace daño ahí estamos ahí estamos están los cevichitos vea cevichitos de picudo ya por ahí tenemos la salsa de tomate la mostaza todo está listo por ahí está la colita los chifles por ahí está la cola los chifles la colita los chifles ok bueno ahí está se hace el tomate lo vamos a terminar de preparar para desayunar ¡pum! ¡pum! ¡ay! miren miren el pescado dorado sí bueno ¿no chino o sí chino? no chino jajaja está bueno este ceviche está como a mí me gusta gratis jajaja jajaja ahí estamos haciendo el cevichito bueno gracias a Dios hemos hecho buenas capturas estamos comiendo bien sigue entrando el pescado a las aulas porque ahorita vemos una lluvia de dorado por ahí una brisa de dorado ok bueno siempre consejo para todos los compañeros de la pesca con Luisín cuando vengan al mar hagan su comidita su cevichito pero la basura aquí está toda la basurita llévela a puerto no bote la basura al mar si nos gusta bien sí eso ¡pum! no bote Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.